Como es tradicional en los miércoles ciudadanos, un grupo de taxistas se manifestaron frente al palacio municipal para poder protestar en contra de Uber y del titular del sistema municipal del transporte Al menos 30 taxistas estuvieron en las afueras de las oficinas de la presidencia municipal en donde mostraban pancartas con las consignas de fuera Uber y fuera Vizcarra La Dirección Estatal contra Riesgos Sanitarios clausuró tres albercas que brindaban servicios recreativos sin contar con los permisos ni regulaciones necesarias Estos espacios se localizan en la zona del Valle de Mexicali Se trata de particulares que al contar con alberca deciden habilitarla para ofrecer al público servicios recreativos con motivo de las altas temperaturas práctica que se considera ilegal al no tener los permisos ni tampoco regulación sanitaria para seguridad de los bañistas Ocho integrantes de una misma familia originaria de Mexicali viajaron el pasado 20 de agosto a Rosenberg, Texas para celebrar un cumpleaños junto a sus seres queridos que viven allá sin imaginar que serían testigos de la furia del huracán Harvey que les ha impedido retornar a su hogar en esta ciudad El huracán Harvey categoría 4 tocó tierra el pasado 25 de agosto en Texas dejando hasta el momento 9 muertos y pérdidas materiales calculadas en varios millones de dólares El tramo que abarca desde el Río Nuevo hasta el Boulevard Lázaro Cárdenas a lo largo de la Calzada Nahuac será cerrado a partir de la próxima semana y hasta diciembre por trabajos que llevarán a cabo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali Aunque los trabajos comenzarán el próximo lunes la circulación sobre la citada Vialidad en sentido norte a sur desde el edificio del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo hasta el Boulevard Lázaro Cárdenas quedará suspendida a partir del 4 de septiembre Mañana jueves a partir de las 6 de la tarde es el horario límite para poder participar en el certamen Señoritas Fiestas del Sol por lo que el director del FEX invitó a las chicas que deseen representar a la belleza cachanilla a entregar sus documentos de dicha convocatoria Los requisitos que deben acreditar los aspirantes es residir en esta ciudad tener entre 17 y 25 años de edad y estar estudiando o haber concluido estudios superiores Gracias por ver nuestro resumen de noticias Lo invitamos a seguir manteniéndose informado de los hechos más relevantes de la región a través del portal de noticias así como en nuestras redes sociales Lo invitamos a consultar esta información en el impreso del día de mañana de La Voz de la Frontera Gracias por ver el video